Todo, todo con la fiesta de los reyes Porque sabes que amor Yo Yo te mentía Si No Reyes Digamos lo que se sentía en la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si te veo con él lo mando a los dos Eso es decir, no es literal Pero quisiera hacerlo realidad Los heridos son para mí Algo difícil de llevar Algo difícil de llevar Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos En términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Y ahora Me sigo en toda hora Tengo que saber con quién estar No es nada positivo Y se vuelve adictivo Yo pensé que a mí no me podría pasar Quiero tenerte conmigo otra vez Y si te tengo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré Es ese mismo lo que me hace volver Quisiera verte y para donde pensar Con quién es tú es de la noche anterior No tengo que poder disimular Verte con otro y no tratarte peor Como lo ves Nada cambió Desde aquel día Desde aquel día que nos separamos Desde aquel día Me olvidaré Por el momento es lo que haré Por el momento es lo que haré Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos En términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Y ahora Me sigo en toda hora Tengo que saber con quién estar Tengo la voz y vivo Y se volvió adictivo Yo pensé que a mí no me podría pasar Arriba chicos vamos Que se van los reyes Arriba la palma, la palma, la palma, la palma Vamos, le metemos las pibes a finales Le metemos las pibes a la noche Sigue Los reyes Y sin amor Quiero saber cómo te llamás Dónde vivís Quiero saber quién sos Este es el gran Y vamos Los reyes Por el momento es que ya no puedo dormir Por el momento es que ya no puedo vivir Si así estás ahí Ahora pensaste a mí Y quiero conocer Y no puedo resistir Paso el día y no puedo esperar Ya no sé, ya no sé qué pensar Y te quieres amar No sé si vas a hablar Vamos a todos Como dice ¿Quién sos? ¿Quién sos? Lo único que escribo es ¿Quién sos? ¿Quién sos? Mi silo se calienta por vos ¿Quién sos? Se prende fuego Mi celular ¿Quién sos? ¿Quién sos? Lo único que escribo es ¿Quién sos? ¿Quién sos? Mi silo se calienta por vos ¿Quién sos? Se prende fuego Mi celular Yo que había pensado que me decías toda la verdad Tú que me sentías y me lo hacías ir a todo falsidad Y no puedo creer después de todo lo que vivimos hoy Yo sé que tu amor A ver si me suena a cantar, lo dice Me creía todo, imaginaba todo Que tú eras todo, para mí eras todo Y mi amigo olvidado de mí, por ti Ay, 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 ay Me creía todo, imaginaba todo Que tú eras todo, para mí eras todo Y mi amigo olvidado de mí, por ti, por ti, por ti Arriba chicos, arriba las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Se van los reyes chicos Gracias a todos Dios los bendiga Gracias a los chicos de Córdoba Los chicos de Villa Cañás A Meguino Los chicos de Germania 9 de junio A todos por ahí muchísimas Pero muchísimas gracias Se van los reyes Y me ayudan a cantarlo Anotado en mi mente ¿Y en qué? Más fuerte De nuestra reunión Ahora sí, eh Los quiero ver De acá hasta el final De un costado hasta el otro Todos ¡Saltando! Anotado en mi mente Y en mi corazón El día y la hora De nuestra reunión Reunión para dos Un amor que creció Contándonos todos Lo que nos pasó Y cantamos todos Te veo mañana En el sitio en que acostumbraba Con tus bañas, tus miedos, tus ganas De quedarte hasta la malzada Te veo mañana Para contarte lo que yo siento Para decirte cuánto te quiero Y sin pensar Volver a tu casa La otra y la hora Y sin pensar Y en mi corazón El día y la hora De nuestra reunión Reunión para dos De un amor que creció Contándonos todo Lo que nos pasó Te veo mañana En el sitio en que acostumbrabas Con tus maños, tus pies, tus ganas De quedarte hasta la madrugada Te veo mañana Para contarte lo que yo siento Para decirte cuando te quiero Y sin pensar volver a mi casa Chao chicos, gracias Será Dios pidiéndole Hasta el año que viene Muchísimas gracias Chao, 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 chao Te veo mañana En el sitio en que acostumbrabas Con tus mañas, tus pies, tus ganas De quedarte hasta la madrugada Te veo mañana Para contarte lo que yo siento Para decirte cuando te quiero Y sin pensar Y sin pensar volver a tu casa Chao, chao, chao Chao, chao, chao El corazón de los reyes Y quiero pa' a ustedes Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Dios los bendiga Bueno amigos Si quieren que hagamos otra Todos Pero todos Sin excepción Tienen que hacer Las Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, todos Arriba chicos Será hasta el año que viene Muchas gracias El corazón de los reyes Se despide con ustedes Chau, 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 chau A ver Los quiero ver a todos Vamos a hacer una filita Una formación Todo el mundo saltando Salta Arriba Permiso, permiso Me voy a bailar Permiso, permiso No puedo aguantar Mira, supermiso Señor, me doy Me doy dos, un niño Y me voy a bailar Permiso, permiso Me voy a bailar Permiso, permiso No puedo aguantar Mira, supermiso Señor, me doy Me doy dos, un niño Y me voy a bailar Qué lindo que es bailar Alegre sin parar Las piernas del compás Me doy dos, un niño Que ya cuando empiece a sonar Qué lindo es que me dan Me pido su permiso Y me voy a bailar Permiso, permiso Me voy a bailar Permiso, permiso No puedo aguantar Mira, supermiso Señor, me doy Me doy dos, un niño Y me voy a bailar Franco Decime ¿Qué te pareció la filita? Una barbaridad Mira quién viene ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? El pupito Tomó, tomó Y supermigo A ver Vamos a las palmas Saltando Arriba, arriba, arriba Qué lindo que es bailar Alegre sin parar Las piernas al compás Vente, chiquita Cuando empiezas a sonar Qué ganas que me dan Le pido su permiso Y me voy a bailar Permiso, permiso Me voy a bailar Permiso, permiso No puedo aguantar Me da su permiso Señor, me voy Me llevo su nena Y me voy a bailar Permiso, permiso Me voy a bailar Permiso, permiso No puedo aguantar Me da su permiso Señor, no me voy Me llevo su nena Y me voy a bailar Chao, gente Gracias por todo Esto fue simplemente Yo de la presa de conceso De corazón Dios te bendiga, gracias Así Y de hijo de la vida ¡Ven! 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 Chao, gracias Dios los bendiga a todos Muchas gracias Hasta siempre Chao Gracias Córdoba Chao Chao